Y todo lo contrario a lo que viven en Río de Janeiro, playas repletas para combatir la intensa ola de calor que sufre toda América Latina. En algunos puntos de Brasil han llegado a alcanzar los 49 grados y en este estanque de Buenos Aires cientos de peces han muerto por esas altas temperaturas.